Hola a todos, mi nombre es Ana María Bautista y soy docente de prácticas del Programa de Licenciatura en Educación Artística. Y en esta ocasión quiero invitarles a participar del panel de expertos que tendrá lugar en el IX Congreso Internacional de Investigación, Creación e Innovación en Artes y Educación, en donde hablaremos de cómo el arte puede trascender todas las carreras culturales, transformar la manera en la que aprendemos y en la que enseñamos, cómo el arte transversaliza todos nuestros procesos de aprendizaje, haciéndolos de una manera significativa. Entonces, te esperamos, te esperamos en este panel de expertos en nuestro Congreso. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!